Nosotros bajamos con, si no me lo vas a hacer, lo que quieras. Me van pa' apelar, me van pa' apelar, me van pa' apelar. Miren señores, ¿quién va a firmar? ¿Quién va a firmar? Se me jodió los papeles y volto uno ocho y se va a estar. Me paró, me sacó más tarde lo que tengo. Bueno, los papeles que hacen la gente se van robar, ellos hacen lo que quieran. Eso te encanta. La que está ocupando la vida es usted. Venganza, esa es venganza. 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 Eso sí es esto. Aquí no hay aceleración. Estamos magados que están deslaterados por exigir nuestros derechos. Que se empieguen las motos como ellos quieran. Estamos magados. Que ellos llenan ahí a la convicción de ellos. Mata gente con iguales. Miren cómo te llamas eso. A la convicción. Lalone. 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 Yo no firme. Yo no firme. No tiene que firmar. No aparece. Que no le firme porque no está en el derecho. ¿Dónde está peor? ¡Corta hue puta! ¡Lo arrancó sin que lo firmara! ¡Lo arrancó! ¡Lo arrancó! ¡Corta ladrona! ¡Mire! ¡Mire lo que está haciendo! ¡Corta ladrona! Siga engordando la lona, hija de perra. Siga engordando.